Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Gracias por acompañarnos, este es su programa Escudriñando las Escrituras Estamos estudiando un libro extraordinario, el libro Hechos de los Apóstoles que también se le llama Libro de los Hechos del Espíritu Santo y cada vez sentimos más la orientación que Dios nos da para acercarnos más a su corazón y vivir un cristianismo que pueda revelar al mundo que hemos estado con Jesús Vamos a avanzar hoy con el tema que tiene que ver con el ministerio de un hombre que se destacó en lo cual es Pedro Ministerio de Pedro y lo vamos a abordar con el director de comunicaciones de la Unión Colombiana del Norte el pastor Gabriel Moreno, pastor bienvenido Un placer, pastor, siempre es una alegría estar acá acompañándolos Así es, pastor, y nuestra audiencia espera su valiosa orientación ¿Cuál ha sido de pronto el meollo, el centro del tema de esta semana antes de abordarlo definitivamente? Bueno, se centra en algo bien importante para todos nosotros, pastor, y es el ministerio de... Habla del ministerio de Pedro, pero si yo lo traigo a la actualidad nuestra es el ministerio que cada uno de nosotros Usted ha realizado el ministerio suyo, el servidor es nuestro y cada uno de los que está viendo este material audiovisual realiza un ministerio dentro de la iglesia y fuera de ella Gracias, pastor, por decirnos hacia dónde avanzamos Pedro se distingue por ser el más locuaz, el que estuvo con Jesús, que tomaba la iniciativa Ahora vemos un Pedro transformado y hablamos entonces, pastor, de ese trabajo entre los gentiles, de sus milagros Algo interesante allí, que hay un texto, que es el texto guía de este tema que dice En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 35 La versión que yo tengo aquí dice Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas Sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia Está diciendo algo que debemos todavía comprender hoy Dios no hace acepción de personas No tiene favoritos No tiene clasificaciones y que a este sí, que a aquel no No, a todos nos damos por igual La Biblia lo dice reiteradamente Solo que nosotros a veces tendemos a hacer acepción de personas Si me cae bien, si no me cae bien Si su estilo de vida no es el más agradable Hay gente que dice Ay, pero esa persona tan mala, ¿qué va a cambiar? Precisamente, por ellos vino Jesús Porque hay esperanza para esas personas Que algunos dicen no tener esperanza Pero en el Señor siempre todos tenemos esperanza Pastor, yo me detengo en algo que usted acaba de indicar Que a veces el ser humano califica a otros De que no están para salvarse Que no tienen esperanza Hablemos de esa parte tan importante Que de pronto alguien lucha al otro lado Que él ve que su carácter no cambia Pero ahí hay un Pedro que cambió Este tema tiene varios cambios El primer cambio se da El protagonista de Hechos hasta el capítulo 9 Más o menos la mitad de Hechos 9 Hasta el versículo 31 Es Saulo de Tarso O sea, se comienza Pedro Luego viene Saulo de Tarso O Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo Y ahora a partir del versículo 32 Comienza nuevamente el protagonista a ser Pedro Mientras Saulo se va hacia Tarso Porque lo llevan allí para cuidarlo Porque había unos peligros Ahora dice que se centra esta parte del tema En el ministerio que empieza a desarrollar Pedro En Judea y en algunos sectores O sea, hay un cambio allí Hay un cambio en la mentalidad de Pedro Pero hay un cambio también En la lectura que leemos Tenemos de la palabra Correcto Aquí se da ese cambio Recordemos que en la cultura judía Una persona Que no era del pueblo judío Llamado Gentil O sea, quien no era nacido en Jerusalén Que no hacía parte de ese pueblo Naciendo geográficamente Entre los límites de lo que era el pueblo judío Era denominado Gentil Pero Gentil era el nombre bonito El nombre agradable Ellos utilizaban algunos otros nombres Más peyorativos Despectivos De rechazo Por ejemplo, uno de esos nombres era perros Sí, 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 correcto De ahí aquella mujer que dijo Que por lo menos le dejaran Las migajas que caen De la mesa a los perrillos Exactamente, así es Y entonces Vemos que Pedro Empieza a hacer unos milagros Primero hace un milagro Con un nombre que menciona aquí en el Eneas Eneas, así es El capítulo 9 Y ese milagro tiene relación O similitud con uno Que desarrolló Jesús O realizó Jesús Ah, sí Importante ese paralelo, ¿no? Interesante Muy interesante Recuerdo que Jesús le dice a los discípulos Antes de partir Y cosas mayores De las que yo he hecho Vosotros haréis Amén, sí Muy seguramente Pedro Con el mejor deseo De servir al Señor Dijo al Señor Qué linda promesa del Señor Pero tal vez por su mente Nunca pensó Que tan pronto Él se iba a realizar Un milagro tan grande A través de él Obrado por el poder de Dios Entonces se realiza ese milagro Y no para allí Miramos que Los siguientes versículos Del 36 en adelante Nos habla de otro milagro Todavía mucho más Más complejo tal vez Porque era alguien que había fallecido Que la gente ya daba por muerto Claro Y ahora viene Pedro Y dirigido por Dios Realiza una obra tremenda ¿Qué nos enseña esto? Pastor Y apreciados hermanos y amigos Que comparten este lindo material Porque veo que lo comparten bastante Así es Eso es muy bueno Pastor Y están dándole su compartir En redes sociales Algunos lo envían por Whatsapp Y qué bueno Porque para eso es Eso nos enseña Que no somos nosotros El poder es absolutamente de Dios Lo importante es someternos Colocarnos siempre en manos de Dios Para que Él haga su poderosa obra En nuestras vidas Importante eso que acaba de decir también Pastor Son actos divinos ¿no? Y si alguien se entrega al Señor Pues Dios lo puede usar como instrumento Pero siempre la gloria es para el Señor Nunca para nosotros Pero tendemos a caer en ese error de Dios hace algo bueno Ay es que yo mira como soy de bueno para esto Es que a quién más podían promover Si no a mí Si yo soy el que más Cuando no es el Señor absolutamente Así es Pastor Viene un tópico que es como el centro De toda la lección Y es precisamente lo que usted decía al principio De que Dios no tiene favoritos Dios nos hace adquisición de personas Y aparece el caso de Cornelio Hablemos de esa experiencia El capítulo 10 Muy particular Cornelio era alguien que ellos denominaban gentil Alguien que no era del pueblo Pero dice la Biblia Me llama la atención allí Cuando comienza a hablar de esa persona La Biblia dice Que era un hombre Piadoso y temeroso Piadoso y temeroso de Dios Tremendo O sea Dios estaba trabajando En Cornelio Pero a la vez estaba trabajando En Pedro Recuerdemos que Pedro se quedó En Jope Estaba allí Tenía hambre Llega una visión de parte del Señor Que aparentemente tiene que ver con alimentos Un gran lienzo que se abre Cierto Se desenrolla Él ve todo tipo de animales Y entonces una voz Él entiende la voz de Dios Le dice Pedro Levántate Levántate Mata y come A lo que Pedro le dice No señor Pero es que yo nunca me he comido nada Que no sea limpio Yo todo lo que me lo como Es lo que usted ha provisto Y eso Algunos animales que estaban allí Eran conocidos como inmundos Nos enseña algo interesante Dios utilizó el interés particular De Pedro en ese momento Porque Pedro antes de dormir Se menciona en la Biblia Que se dio la terraza Mientras preparaba los alimentos A orar Pero allí Mientras pensaba en el alimento Dice que cayó en un sueño Así es Y lo último Que estaba pensando Muy seguramente Cuando tenemos hambre Podemos ser discípulos Del Señor Médicos En primeros arquitectos Pero Es comida Cierto Así es Claro Y Dios utilizó ese interés Que él tenía Para llevarlo a una verdad maravillosa Que más adelante Él describe Cuando está en la casa de Cornel Dice Ahora entiendo Sí El mismo texto Nos da claridad De que no se trata De que Dios Haya cambiado El régimen de alimentación Para su pueblo Todo lo que Dios nos da Es eterno Así Algunas personas Que malinterpretan el texto Dicen Ok Con eso se autorizó Para que podamos comer Sí De todo No El mismo contexto Nos habla Allí más adelante Pedro dice Ahora conozco Que la visión Tenía que ver Con personas Y no con alimentos Así como ellos Consideraban inmundos A los gentiles Y a Pedro Le daba temor Ir a la casa De un gentil De una persona No judía Porque eso Lo iba a contaminar Según la tradición judía Lo cual le impediría Ir al templo Y realizar algunas labores Que para él Eran importantes Ahora Dios Con esa visión Le dice Eso que tú llamas Común Sí Hoy mundo Para mí Ahora son aceptos Por el sacrificio De Jesús Recordemos algo El plan de Dios Con el pueblo de Israel No era que se volvieran Especiales ellos Exclusivos Era llevar ese mensaje Y ellos habían Tergiversado Esa bendición del Señor Y esto venía A romper ese esquema Y si es complejo Pastor Y creo que para todos Es fácil de entender Que es complejo Cambiar los esquemas Cuando pensamos De una manera Cuando tenemos Hacer las cosas De una manera Y se nos enseña Que hay otra forma De hacerlo Wow Cómo sufrimos Y cómo nos cuesta Pero Dios estaba trabajando En el corazón De Pedro Pero a través de Pedro En la mente Y el corazón De toda la iglesia cristiana Naciente de ese momento Pastor Y como usted lo ha dicho El mensaje de este libro Que estamos estudiando Es hablarnos de la misión Que es una misión universal No a esa excepción De personas Todos tienen derecho A la salvación ¿No? Esta semana Escuché algo Que traigo a colación Porque tiene que ver Con esto Dios estaba trabajando En Cornelio Dios le había dado Una visión Ella había recibido En tal lugar Hay un hombre Porque no fue al azar Que Pedro llegó A la casa de Cornelio Cornelio envió A uno de sus criados De sus servidores A recoger A Pedro Porque sabía En qué casa estaba Cómo se llamaba El Señor Que lo hospedaba Todo eso Le había descrito El Señor Estos días hablando Con un pastor aquí Uno de los líderes De la iglesia Nos comentaba Algo interesante Un hombre Tenía ganas De conocer a Dios De ir a una iglesia Pero él decía Con tantas que hay Yo no me debo ir a ninguna Así que el Señor Oró y le dijo Señor Muéstrame Cuál es la iglesia A la que yo debo ir El Señor Si no estoy mal En la historia Vive cerca Por aquí Alrededor de la universidad Y se arrodilla a orar Cuando de pronto Está orando Se enciende su teléfono Y cuando él ve Ve la fachada De la Unión Colombiana Del norte De la iglesia Iglesia Adventista Del séptimo día Y él empieza a pensar ¿Dónde he visto yo eso? ¿Dónde he visto? Y entonces Cuando ubica Y se da cuenta Que es esto Y lo compara Con lo que él tiene El celular Golpea Pregunta por alguien Que lo atienda O un pastor lo atiende Y ahora Esta persona está tomando Unos estudios bíblicos Con un miembro De la iglesia De la universidad Dios está trabajando De muchas maneras Hoy Mientras usted y yo Estamos haciendo Este estudio Mientras usted Lo está escuchando Y lo estamos compartiendo A esa persona Que usted se lo va a enviar Muy seguramente Dios ya está trabajando En ese corazón En esa mente Para hacerlo receptivo Este mensaje Especial de salvación Y de vida eterna Pastor Y esta parte Es importante Cuando nos dirigimos A quienes Dios Ha llamado A cumplir la misión Nosotros Y quienes nos ven Nos escuchan Porque está diciendo Que en el mundo Hay gente Que ora Que ora Derrama lágrimas Pide luz Y que compromiso El que tenemos De poder alcanzarlas ¿No? Así es Un compromiso De todos Bueno pastor De usted De ese servidor Y de los que nos ven Y comparten Este material Importante Y quizás Haciendo un paréntesis Aprovechando aquí Que este capítulo Ha sido interpretado De otra manera Pues el mismo contexto Revela Que no está hablando De alimentos Un Pedro que dice Ninguna cosa inmunda Pasado por mi boca Así es Y entendemos Lo importante Que es para el pueblo De Dios Basarse En todo aspecto De su vida En un así dice Jehová El Señor No que fulano me dice Que es que la ciencia Ahora dice Todo eso es importante Pero lo de la ciencia Todo debemos siempre Pasarlo por el filtro Bendito De la palabra del Señor Y el texto Si nos revela Que Dios Pedro entiende Dice Ok Lo que Dios me estaba revelando Era que no debo Seguir llamando inmundo Porque Dios a todos Nos llama salvación Este evangelio No es solo para nosotros Es para todos Y eso Le llena de entusiasmo Que luego vemos ahora Como este evangelio Empieza a expandirse Y aparece algo interesante Y es en Antioquía Ajá Correcto No en Antioquía Sino en Antioquía Antioquía Donde aparece Por primera vez La palabra cristianos Pero en una connotación Dicen los que conocen Del tema Que no se les llamó Cristianos realmente Por respeto Por admiración A ellos Sino era una manera Tal vez burlesca De referirse a ellos Ya que el mismo pueblo judío Se hacían llamar Los santos Hermanos No utilizaban ese nombre Todavía Y cuando lo empezaron A utilizar Fue con esa finalidad Tal vez de burlarse De ellos A un grupo de personas A donde había llegado El mensaje de la salvación Y que interesante Había llegado a esos lugares Precisamente por la persecución Que se había desarrollado En la cual el mismo El apóstol Pablo Siendo Saulo Anteriormente Había participado De manera fuerte Y categórica Ahora Esa persecución Dios la había utilizado Para que el mensaje Se extendiera Llegara y se extendiera Así es Fuera a muchos lugares Pastor Y en ese orden Se plantea en este tema La pregunta ¿Qué significa para ti Para mí Que nos llamen cristianos hoy? Para mí Hoy en día Es un orgullo Que de hecho Me da miedo Cuando me dicen eso Aprendí de alguien Algo Cuando le llaman Le dicen Usted es cristiano Una vez lo escuché Contestar de la siguiente forma Dijo Estoy en el intento Estoy en el esfuerzo Yo no te digo Que ya soy Porque sería decir Que soy igual que Jesús Y todavía me falta mucho Pero estoy en la lucha Así que A ver Tradicionalmente Se nos llama cristianos Y decimos Soy cristiano Porque esa es la meta Que tenemos Llegar a reflejar A Cristo Jesús En absolutamente Todo lo que decimos Y hacemos Así es Pastor Y esta situación De la iglesia Tiene grandes episodios Conversiones Familias como la de Cornelio Pero la persecución Continúa Y viene la persecución De Herodes Claro La que llevó Como resultado La muerte de Jacobo Jacobo Uno de los hombres Cercanos a Jesús Así es Claro Que se mantiene Mucha comunión con él Y vemos ahora Que según los historiadores Dicen que es el primer mártir Dentro de los discípulos Es el primero en fallecer Y alguien puede decir Wow pero que injusticia Porque Dios permite Algo interesante Ahí viene ese interrogante Mientras Saulo es liberado De una manera Portentosa Es perseguidor Exacto Que había sido perseguido Pedro perdón Es liberado Aquí en el libro de Hechos Capítulo 12 Mientras Pedro es liberado De la cárcel Jacobo muere Jacobo muere Y los dos sirven Y los dos sirven al Señor Los dos predican El Evangelio Y alguien puede decir Pero será que Me dice alguien ¿Será que Dios Tiene preferidos? ¿Será que Dios Si escuchó la oración Del pueblo por Pedro Y no escuchó la oración? No Dos cosas importantes La primera Dios todas las oraciones Las escucha Amén Así es Solo que Dios Tiene un plan diferente Con cada uno de nosotros Escuchó la oración Solo que se cumplió El plan de Dios Para Pedro Pero también se cumplió El plan de Dios Para Jacobo Y algo que todavía A veces olvidamos Es que para los discípulos No era morir Una tragedia Para nosotros hoy morir Es una catástrofe Eso Nos asusta Nos aterra Cualquier enfermedad Un cáncer Pero el apóstol La Biblia refiere Que muchos de ellos decían Que para ellos Morir era ganancia Ganancia Sí, correcto Ellos decían Si llego a cerrar mis ojos Lo próximo que voy a ver Es a Jesús Ellos decían Certeza Del cumplimiento De las promesas Del Señor Nosotros a veces Tal vez Algunos cristianos Les cuesta más Creer en esa promesa Por eso tienen miedo A la muerte Pero he conocido Personas que en su lecho De enfermedad Me dicen Pastor Si muero Muero tranquilo Porque muero en el Señor Y si vivo Vivo para el Señor Así que pase una U otra cosa No me preocupa Porque me siento seguro En los brazos de Jesús Sí, no Y interesante Esa reflexión Pastor Porque El término testigo Tiene que ver Con martirio También Con una persona Que está dispuesta A llegar hasta la muerte Por su maestro Pero hoy no queremos Ser testigos Hoy no queremos Ser mártires La mayoría De los que decimos Ser cristianos Queremos prosperidad Porque eso es lo que La mayoría Del mundo evangélico Nos ha vendido Ve a la iglesia Para que tengas casa Ve a la iglesia Para que tengas carro Ve a la iglesia Y deja un dinero allí Para que se multiplique No por adoración Sino por interés Tú vas a dejar Para que te llegue Cuando la Biblia Nos enseña algo diferente Vamos al templo A adorar A agradecer a Dios Y a decirle Señor aquí estamos Utilízanos de la manera Que tú consideres Que sea mejor Correcto Entonces Y algo interesante Si miramos la vida De Jesús La vida de los discípulos Y la vida de los hombres Que han servido al Señor En el Antiguo Y en el Todo Testamento No fueron vidas De comodidad No, no, no No fueron vidas De tranquilidad No estaban en zona De confort Fueron de persecución De lucha Muchos murieron Y pues si pasó con ellos No podemos esperar Que tal vez hoy Nosotros En nosotros sea diferente Dios nos llama Una vida eterna Pero antes de eso Muy seguramente Tendremos que pasar Un momento especial De servicio a Él No lo sabemos Si a usted o a mí O a alguien Que nos está escuchando Le tengo que pasar Por un momento difícil Para glorificar el nombre de Dios Y en ese aspecto Pastor Dice el apóstol Que es menester Que pasemos Por mucha tribulación Antes de entrar Al reino de los cielos Muchas Pero como dice No hay corona de gloria Sin haber pasado Primero por sufrimiento Así es Y creo que en todo De la vida es igual Sí, sí Todo éxito Estuvo acompañado De trasnocho De sacrificio De esfuerzo Y Con relación a esto Que usted menciona Pastor No olvidemos Apreciados hermanos Y amigos Que habrán dificultades Que habrán luchas Pero me encanta Un texto de Salmos Dice Que muchas son las aflicciones Del justo Dice Son muchas Pero de todas Absolutamente De todas ellas Le libraré al Señor Sí No y aparece el Señor Jesús Diciéndolo Mis pasos Dejo Mis pasos Doy No como el mundo La da Pero agrega En el mundo Tendréis tribulación Pero confía Yo he vencido al mundo Así es Confiemos en Jesús Así como Pedro Confió y cumplió su ministerio Con un grupo particular Aun cuando rompía Los esquemas Del mismo Pedro Rompía los esquemas De la iglesia Recordemos que luego De el milagro En la casa de Cornelio Hubo una discusión En la iglesia En Jerusalén Cuando él regresó A Jerusalén La gente lo rechazaba Y le decía Tú ¿Por qué comiste Con un impío Con un pecador Con una persona No acepta A una persona inmunda Y Pedro tuvo entonces Ahora que venir Y explicarles Y Dios hizo una obra Portentosa Que nos pasamos por alto Cuando fue derramado El Espíritu Santo Sobre Cornelio Y su familia También ellos Lo recibieron Y ahí estaban Algunos judíos De la circuncisión Que dieron Wow Que obra portentosa Que señal De que Dios Se está ratificando Que él es quien dirige Lo que está pasando En esta casa Alabado sea el Señor Si ellos también Recibieron el poder Del Espíritu Pastor Dos detallitos Dentro de esta experiencia Del capítulo 12 Uno es el poder De la oración Cuando Pedro va Y toca a la puerta La iglesia está orando A esa hora Porque la iglesia Entendía algo Que funcionó entonces Funcionó antes Y funciona ahora Mucha oración Mucho poder Así es Poca oración Poco poder Nada de oración Nada de poder Por eso la Biblia No se insiste Orar en todo tiempo Orar sin cesar Y el otro detalle Pastor Que quería también Subrayar es Que a Pedro Ese viejo veterano Lo colocan En una cárcel En un fondo total Con 16 soldados Cuidando Pero no hay poder Que pueda resistirse Al poder de Dios Ellos sabían Que muy seguramente Algo iba a pasar Sabían Y aunque Buscaron militarmente Y humanamente De hacer lo posible Para que Pedro No pudiese salir De la cárcel Cuando Dios Tiene un plan Nada lo podrá frenar Ni cerrojo Ni guardia Ni nada Ni ejército Así es Por eso debemos Confiar en el Señor Claro Que cuando Él nos lleva A alguna circunstancia Él tendrá La salida De esa circunstancia Y si por alguna razón Como Juan el Bautista Como Jacobo Y como otro Nos llama al descanso Por servicio a él Siempre será un honor Del cual no seremos dignos O sea Nunca seremos dignos De morir por el Señor Y sería un privilegio grande Que Dios nos preparará Si es el momento Y es el caso A cada uno de nosotros Para enfrentar ese momento Con la actitud correcta Pastor Y otro detallito Ya que el tiempo Nos permite El ministerio de los ángeles Siempre están ahí Como dice la Biblia Contestando Esas oraciones que hacemos O siendo los misioneros O los mensajeros de Dios Para dar respuesta tangible A esos pedidos Que tú estás elevando Por tus hijos Por tu trabajo Por tu salud Por la iglesia Por la conversión de alguien Ya están los ángeles Y está el Espíritu Santo Trabajando en sus corazones Pastor Al llegar al resumen De la lección Que quisiera destacar De este tema El ministerio de Pedro Todos tenemos Un ministerio que cumplir Amén Así es Y damosle a Dios Que nos muestre Dónde Cómo es Y que si debemos romper Los esquemas nuestros Los rompamos Para que el esquema Y el plan de Dios Funcione Tenga éxito Y entonces muchos Como Cornelio Muchos como Tabita Muchos como Eneas Puedan conocer Puedan conocer el poder De Dios Y unirse a su pueblo Agradecemos a Dios Por este momento En que hemos podido Reflexionar en la palabra No olvidemos Dios quiere para nosotros Un ministerio Tiene una tarea Para realizar Y todo lo que puso Y todo lo que puso a disposición De estos hombres De Dios Está a nuestra disposición Pastor muchas gracias Un placer Siempre es un gusto Estar con usted Y con todos ustedes A ustedes que cada semana Están con nosotros Bendiciones Sigan compartiendo esperanza Sigan llevando a través De las redes Este mensaje Que sin duda Va a ser de bendición De gran ayuda Para tantas personas Que lo necesitan Este es el programa Escudriñando las Escrituras Gracias por acompañarnos Que el cielo les bendiga Hacemos nuestros ojos Se acerca su venida Se oyen ya los pasos Del Rey que se aproxima La tarea aún nos queda Ya los pasos Ya los pasos Ya los pasos Ya los pasos Gracias por ver el video.